¡Buenos días alumnos! Sean bienvenidos a este curso de Ingeniería en Mecánica Terrariana. Este curso se dividirá en tres capítulos. El primero, Materiales, en donde vamos a ver todos los objetos que vamos a utilizar en los siguientes dos bloques. El segundo capítulo es el capítulo de Mecanismos, en donde vamos a ver cómo crear uno que otro mecanismo simple. Y el tercer capítulo será el de las granjas, donde vamos a ver cómo crear granjas. Yo soy el profesor Uncloc, y empecemos. Empecemos con el tema de los cables. Es lo más importante y de lo que más ocuparemos a lo largo de todo el curso. Este es necesario para unir y hacer que los mecanismos funcionen. Y se consiguen con la mecánica. ¿Quién es la mecánica? A ella la vas a tener que ir a rescatar a la mazmorra, después de matar a Esqueletrón. ¿Ella nos venderá los cables a un módico precio de 5 de plata? Los cables solamente pueden ser puestos con las llaves inglesas, y nada más se pueden quitar con los alicates. Pero, nosotros estamos en un curso avanzado, así que vamos a ver cuál es la mejor herramienta para poder ser un buen ingeniero en mecánica. Y para esto, vean el siguiente video de cómo crear el gran diseño. Apaguen las luces. Para crear el gran diseño, necesitarás las 4 llaves que te vende la mecánica. Una de color rojo, una de color azul, una de color verde y una de color amarillo. También necesitarás los alicates, que es el que sirve para remover los cables. Este también te lo vende la mecánica. Al tener estos 5 objetos, podrás unirlos en un taller de chapuzas, y de esa forma tendrás una llave inglesa multicolor. Con la llave inglesa multicolor, una regla que te vende el duende chapucero, el lente de la mecánica, que se lo compras a la mecánica por uno de oro, y 60 cables en una mesa de chapuzas, podrás crear el gran diseño. Esta gran herramienta que te dejará poder ver todos los cables que están a tu alrededor, quitarlos o ponerlos de cualquier color que quieras. Ok, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? Entonces sigamos. Si no encuentras uno de los siguientes materiales, puedes preguntarle a la mecánica. Por lo general, ella tiene alguno de sobra que te puede vender. Continuemos con los cofres trampa, que es creado con un cofre y cables. Estos cofres, al abrirlos, emiten una señal. Por lo general, son utilizados para crear trampas, por eso su nombre. Así que ten cuidado al abrir uno de estos en una mina. Oh, un cofre. Wow. Tenemos interruptores, clic derecho para activar o desactivar. Estos son usualmente vistos en las casas para apagar o encender las luces. La palanca, igual que el interruptor, pero más grande. Las placas de presión. Hay una gran variedad de placas de presión. Algunas solamente se activan cuando las pisa un jugador. Otras solamente se activan por algo que no sea un jugador. Pero de lo que sí estoy seguro, es de que si ves una de estas en una mina, corre. La placa de presión. Esta solamente se activa cuando un proyectil la golpea. Los temporizadores, como su nombre lo dice, te ayudarán a calcular el tiempo en tus circuitos. Envía una señal y consta con tres fases diferentes. Uno, tres y cinco segundos. El activador es un material muy poderoso. Hará que todo bloque sólido se vuelva intangible. Comúnmente ocupados para hacer puertas. O trampas en las minas. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente, con más información. Y recuerda que si quieres pasar, deja tu ley. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!